Vamos con mi compañera Ivonne Barrios, reportera de NMAS. Nos informa desde la alcaldía Álvaro Obregón. Te escuchamos, Ivonne. Muy buenas tardes. Adelante. Mariana, ¿qué tal? Un placer saludarte. Nos encontramos en la zona de Olivar del Conde. El punto en el que me encuentro parada ahora mismo pertenece en el interior de una de las viviendas que se ubica en esta zona y que está a rasas de una barranca. Este lugar, hace aproximadamente 10 años, fue derrumbado una parte, se deslavó después de que ocurrieron distintos fenómenos y después de ese incidente, la familia tuvo que colocar algunos objetos en ese punto para evitar que ellos se fueran acercando más hacia esa zona que se habría deslavado. Sin embargo, no hubo alguna reparación por parte de las autoridades hace casi 10 años. Después de eso, ha salido el atlas de riesgos en la alcaldía Álvaro Obregón que muestran distintos lugares alrededor de toda esta alcaldía que son puntos de posibles derrumbes, posibles deslaves y zonas altamente peligrosas para la población. Y uno de esos lugares se ha identificado como la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Pero para que nos platique un poco más respecto a aquel incidente que ocurrió hace prácticamente 10 años, se encuentra con nosotros uno de los familiares que nos dejó ingresar el día de hoy a su vivienda. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. ¿Me podría, señora Alfredo Sánchez, compartir cómo fue aquel momento en el que se habría deslavado parte de su vivienda? Pues siempre da pánico, o sea, siempre es porque se les ha pedido ayuda a la gente que siempre viene como de partidos y todo ese rollo, pero nadie le hace caso. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Habría sido por las fuertes lluvias, por algún movimiento telúrico? ¿Cómo fue aquel momento? Sí, por causa de las lluvias. Sí, por las lluvias fue que se deslavó ese pedazo, pero... Inclusive se ha venido protección civil y todo eso, o sea, dice que la casa está bien, pero sí hay riesgo, porque si no nos ayudan a... ahora sí que arreglar como que decían ellos que un zarpeado o que unas anclas que iban a poner, pero nomás dicen y no nos ayudan en nada. Claro. Momentos atrás tuvimos oportunidad de tomar imágenes en la parte de abajo de donde se encuentra la vivienda, son aproximadamente 12 metros de altura, y toda la zona se encuentra totalmente rodeada de áreas verdes, pero es una barranca que está muy próxima a donde se ubica su vivienda. ¿Ustedes viven con calma o les da temor de que en algún momento otro incidente pueda volver a ocurrir? No, pues siempre estamos con temor, sí, porque no nos asegura nada ni estamos seguros tampoco, o sea, siempre es, como se dice, un riesgo. Claro. Y por más ayuda que pidas no te la dan. Claro. Y entonces, pues a quién recurres. Claro. No tienes a quién recurrir. Lo que ustedes también estaban solicitando era la colocación de algunas estructuras que ayuden a mantener su vivienda aún con estos sucesos que de pronto ocurren de los deslaves, ¿cierto? Sí, porque vienen partidos cuando ahora sí que se están promoviendo y mandan hasta ingenieros, han mandado ingenieros aquí y dicen que te van a ayudar, o sea, que te dé convento, que unos que unas anclas, otros que nomás el zarpeado, pero en fin, o sea, hablan y hablan, pero no hacen nada. Perfecto. Muchas gracias, señor, por dejarnos ingresar a su vivienda. Así las cosas en este punto de la capital mexicana, Mariana, una situación en la que los vecinos viven con el temor de los deslaves y recordemos que nos encontramos ya en plena temporada de lluvias. La información al momento. Vamos a darle seguimiento, desde luego es una situación muy delicada y riesgosa, como ya bien el habitante de esta zona nos ha comentado. Gracias por el reporte, Ivonne, y estamos en comunicación. Gracias.